¡Lechanta! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Lechanta! ¡Aquí! ¡Bueno, bueno! ¡Lechanta! 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 ¡Gracias! 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 La derecha adelante, menos paso mi arma, menos paso, la derecha adelante Paco, a la derecha adelante, bueno el movimiento para su amigo mío, esa derecha atrás, a la derecha adelante Paco, mirando la caída a la izquierda, vamos a hacerle caso a la gente buena, derecha adelante Paco, vamos a hacerle caso a la gente buena, derecha adelante Paco, y y y y y y la gente que quiere a su padre de verdad de frente a tinta a la derecha de alto pelín paco bueno mi arma bueno paco una mitad mi arma Bueno, bueno, Paco, bueno Las costeras muy fijas, ¿vieron más? Con mí, bueno, tocarla nomás, ¿eh? Vamos a echarle caso, ¿vieron más? Paco, menos movimiento y abajo, ¿vieron más? Menos movimiento, menos cintura Vamos a la derecha, adelante Bueno, yo vio Vamos a echarle caso, ¿vieron más? Guadilla de lujo de verdad, ¿eh? Vamos arriba con ella, valiente Bueno, mi alma, bueno Váme un poquito, mi alma Bueno, yo vio, bueno Vamos siempre al frente con ella, valiente Izquierda, adelante Váme Váme un poquito más Bueno, mi alma, bueno Izquierda, adelante un poquito más Venga, venga Váme un poquito más ¡Váme un poquito más! Váme un poquito más Gracias.